Música En el mes de abril el Centro Integral de Atención Poblacional estará en las zonas rurales del municipio por medio del CIAC Novil que busca llegar a las poblaciones más vulnerables. El Centro Integral de Atención Poblacional pretende tener un mayor acercamiento con la comunidad rural por parte de la administración municipal con el fin de que la población pueda tener un acompañamiento psicosocial y jurídico por parte de los profesionales de la alcaldía. Vamos a estar haciendo presencia en la zona media y alta montaña del municipio de Tuluá como estrategia de acercarnos mucho más a la comunidad y atender básicamente a la zona campesina. El CIAC Móvil estará haciendo presencia en el mes de abril en las zonas campesinas de Altaflor Alto Rocío, La Coca, La Iberia, San Lorenzo, Barragán, Santa Lucía y Resguardo Indígena Mishac. Vamos a estar en el 2019 en 17 entre veredas y corregimientos atendiendo con toda la capacidad institucional de la alcaldía en el tema social desde los programas de jóvenes, familias en acción, Colombia Mayor en atención psicológica, atención a la vulneración de derechos cada uno de los seres poblacionales desde niños hasta adultos mayores, indígenas, discapacitados, afrodescendientes y en estos 17 sitios pues estaremos haciendo presencia entre uno y dos días por cada uno con toda la paciencia y la tranquilidad que atenderemos el total de la población que se acerque a nuestras instalaciones. Esta estrategia del CIAC Móvil pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de la alta y baja montaña del municipio desde aspectos sociales, culturales y educativos.